Nuestros grandes tequilas, una auténtica tradición, es el quinto festival que la europea celebra con los tequilas en este mes y justamente hoy voy a platicar de un tequila que pertenece a la compañía tequilera Arandas, una empresa fundada en 1996, es muy joven, pero ha tenido mucho éxito. Es fábrica de tequila El Charro, ubicada en Arandas, más de 40 países a los que mandan este tequila y qué es lo que vamos a probar. Eddie, muchas gracias, gracias a la europea por su festival. Hoy vamos a probar el Antigua Cruz Cristalino, que es nuestro producto premium que estamos lanzando al mercado. Es un producto, como puedes observar, transparente en su color. En este festival, Eddie, el Antigua Cruz Cristalino, de un precio de 485 con el 20%, queda en 388 pesos. Y este es uno de los fascinantes tequilas que va a tener la europea todo este mes en el quinto festival de nuestros grandes tequilas. Muchas gracias, Rafael Arias, te agradezco y lo pruebo. Gracias, Eddie.